We're really glad that you're our friend Ray Wyatt anunció Él va a estar más adelante aquí esa noche La pregunta es ¿Ron Stroman estará aquí para confrontar a Timonio? El demonio está aquí La semana pasada vimos como esta cosa Horripilante Castigó con un garfio mandibular Espantoso a la pobre Alexa Bliss El ser que siembra el terror En el Friday Night SmackDown Está aquí presente esta noche Sobrevivió la lucha en el pantano Contra Braun Strowman Cuando regresemos Más de él Alexa Bliss ¿Otra vez? Acechando otra vez El demonio vuelve a atacar a Alexa Bliss No puede ser No, 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 no No entiendo nada No entiendo nada Oye Ray Ray Bastardo sádico ¿Qué pensaste? En realidad honestamente Que meterte con Mis sentimientos y las cosas A mí me importa un pepino Lo único que me importa es destrozarte Destruirte Yo sabía en lo que me tía cuando me veía el pantano Solamente iba a salir De una forma u otra Una Siendo el hijo de su madre Más de la única que jamás haya conocido la Tierra O dos El hombre con la satisfacción de que le escupió en la cara al demonio Y logró vivir para contarlo Viste que tú estás parado ahí en la mitad de dormir Quiere decir que estás mirando al más demonio que uno Y tú eres su madre Jamás Trabajé a resistir Yo traté De resistir Pero sucumbí Traté de luchar Ya dejé de pelear Ya dejé de pelear Y me convertí en lo que estaba yo destinado a ser Alguien mucho peor que un hombre Algo De lo cual le están hechas las pesadillas Me he convertido en el monstruo Demonio Puldras, tienes lo que quieras En Summerslam Vas a enfrentarte a tus temores Te vas a enfrentar Al monstruo Es el lunes Es otra noche repleta de acción Cuando el Inquebrantable Kevin Omos Arrenda al siniestro Los vecinos de leyendas Randy Orton Y luego de una emboscada Que acabó con la carrera De su mejor amiga Logrará vengarse La excéntrica Es cadera descarada Bailey Conseguir una lucha Por el campeonato femenino De Raw En Summerslam Además Bienvenidos todos a Raw Underground Donde hay muy pocas reglas Mucha carnicería Y caos ¿Quién es lo suficientemente variante Para acompañar al generario Enfitrión Shane McMahon En su nuevo descarga Adrenalina Raw Underground Raw Es el lunes 8 7 Centro Solo en USA